Los industriales y comerciantes tienen más expectativas sobre los vándalos que puedan infiltrarse en las protestas de esta semana que sobre el reclamo de los indígenas. La presidenta del Consejo Gremial, Sandra Forero, y el presidente de la ANDI, Brookman Master, hicieron un llamado al diálogo y se mostraron preocupados por lo que las aglomeraciones de la MINGA y la Convocatoria del Pueblo Nacional puedan causar en términos sanitarios. Este es un llamado a decir, mantengan las vías del diálogo, no vayamos a llegar a las vías de hecho, porque realmente el país está en un momento vulnerable y eso puede hacer retroceder enormemente al país en los avances en salud pública, en un tema que aún no ha terminado, y en este proceso de reactivación que además le ha costado mucho al país. Es increíble como algunas de las personas que plantearon el dilema entre la vida y la economía, hoy en día son totalmente indiferentes frente a eventuales aglomeraciones que se puedan presentar. Por su parte, los comerciantes temen por sus establecimientos, según ellos, ante posibles disturbios y por ello le solicitaron a la alcaldía tomar medidas para evitar el daño de sus locales. Debemos prevenirnos, sabemos que cada que hay una actividad de estas, normalmente o en la mayoría de las ocasiones, termina en desmanes, termina en vandalismo, se terminan saqueando los establecimientos comerciales y esta afectación el comercio ya no la resiste. Nos preocupa mucho si el gobierno nacional no detiene esto a tiempo. En caso de presentarse afectaciones a establecimientos comerciales, FENALCO solicitó a la Administración Distrital que establezca el protocolo para solicitar al Estado y a sus seguros el reconocimiento y solución de daños materiales.